¡Hola amigos! Ya estoy de regreso con ustedes y ¿qué creen? Hoy me toca el día de que no quería que llegara nunca. Pues no sé si a ustedes les ha pasado, pero la verdad es que estoy, como podrán ver, estoy en mi closet. Hoy es el día que decidí darle una limpieza total. Bueno, no total de que me voy a poner a limpiar, no. Pero a lo que me refiero es que voy a deshacerme de mucha ropa que he tenido y que he guardado por muchos, muchos años. Y que a lo mejor, y que estoy súper, súper, mega segura que a ti también te pasa lo mismo que a mí. Sí, porque todos somos iguales. No nos deshacemos de la blusa esta porque, ay, porque me gusta mucho, aunque ya pasó de moda. Yo sé que va a regresar y que la voy a volver a ocupar. O que no me deshago de ella porque me la regaló fulanita o sutanito. Y bueno, por muchos y miles de pretextos no nos deshacemos de esa ropa. Y pues así he estado yo. O porque, este, me gusta, pero obviamente también estoy segura que se van a identificar con esto de que tienen un buen, un buen de ropa y cuando van a ir a algún lado nunca tienen nada que ponerse. ¿Sí o no? Así somos. Voy a ir a tal lado. Ay, pero no tengo que ponerme. Cuando el clóset está súper, mega lleno de ropa, ¿no? Y la verdad, amigos, es que ya estoy cansada. Hoy decidí que ya no pretexto, no nada, no sentimiento a la ropa, no va a regresar la moda. Si no me la he puesto en cuatro años, ya sé que no me la voy a volver a poner. Entonces, me voy a deshacer de ella. Hoy lo he decidido y de verdad que sí me voy a poner profundamente seria en este aspecto. Entonces, pues ni modo, vamos a comenzar la limpieza de este clóset. ¡Tarán! ¡Suscríbete al canal! Ya, por fin terminé. Hoy sí me puse de corazón frío. Hoy sí dije, no más, Lili. No más ropa acumulada en tu clóset. No ropa para el amor, no ropa para los niños, no ropa para nadie. O sea, ropa que ya no usamos, bam, se fue, se fue y se fue. Ahorita tengo un gran tiradero porque ya hice la ropa del amor, ya hice la ropa, un poco de ropa de los niños, ya saqué mi ropa también y de verdad que sí me puse muy seria. Hoy sí ya me siento como que, como que, ay, como que ya puedo respirar un poco. Incluso el espacio en el clóset, ya es, ahorita se los voy a enseñar, ya es mejor. Como antes no es que no se pudiera meter más ropa, pero tenía poco espacio porque había mucha, mucha ropa colgada de que ya no usamos. Y a la More le saqué muchos. Y que la More, trampocito, eh, porque la verdad es que esta, ay, no, es que esa playera, es que esa me la dio quién sabe quién. Ay, no, es que esa playera la tengo desde que era un jovencito. Y se me fue como con unas tres o cuatro playeras que lo dejé, pero bueno, pues ya, dije, bueno, ya, de cuatro y todas las demás que se las saco a la More, ya, dije hasta aquí. Y a los niños ni les pregunté, yo saqué, saqué. ¿Y qué creen? Que ni les he contado. Tengo un montón de camisitas de, de los niños. ¿Por qué Adles no usa camisas de cuello, amigos? Hace drama, drama, drama. Lo que se dice drama cuando se trata de camisas de cuello. Y ahorita se las voy a enseñar. Tengo un buen de, de camisitas que le compré cuando estaba más chiquito y que nunca se puso porque no le gustan las camisas. O sea, solamente, ese es un niño de pura playera y de puros, este, pants o, y raramente con un llanto, con un berrinche, pantalones de mezclilla. Entonces, es igualito, igualito que la More, porque la More también es podonguito. Ahorita ya se viste con camisas porque yo lo enseñé. Pero cuando lo conocí, puras playeras. Entonces, a mí como que yo pienso que este Adles está como al estilo americano, más casual, más podongón. Si así lo podemos llamar. Y Orion, Orion hasta con camisa, hasta con, si él tiene corbata, hasta corbata se lleva a la escuela. Que luego me hace unas combinaciones, amigos. Pero bueno, este, él sí se ve que tiene como nosotros ese estilo latino, ¿no? Que para irte, no sé, a una fiesta te pones tu camisa, tu pantalón, tus zapatitos, bien guapo. Ese es Orion. Pero Adles, Adles tiene más el estilo podongón, más casual, como llamarlo así de una manera más linda. Este, la familia de mi esposo es muy, muy casual. El amore, pues ya no, porque yo lo eduqué. Ah, pero este, pero sí, también es más, más así de, de playeras y eso. Pero bueno, pues les voy a enseñar un poquito y voy a aprender la luz. No la aprendí antes porque como que cuando prendo la luz se ve muchísima luz. Y de por sí así no se ven muy bien mis videos, pues con la luz peor. Pero bueno, vamos a ver qué sale. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amigos, ya terminé de sacar las cosas de El Amore y Mías y miren, de verdad, que estaba lloviendo. Dije, a ver, por curiosidad, nada más por curiosidad, para ver cuántas cosas saqué, voy a contar los ganchos que, de la ropa que estuve sacando. Y miren, ya vieron cuántas ropa, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 32, 34, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54 cosas que me deshice de ellas el día de hoy. Mías, solamente mías, solamente mías, ahora vamos a contar las mías. A ver, el Amore son, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 33. No, pues sí que me inspiré, es súper cañón, no, y que creen que ya también tengo, tenía ya desde hace mucho tiempo una bolsita que vengo acumulando de ropa de Orion y de Adles que ya no se ponen, bueno, como todos, bueno, al menos yo sí lo hago, pero la ropa de Orion, cuando ya no le queda, obviamente se la paso a Adles. Y Orion tiene muchas camisitas porque a él le gustan las camisas de botones y de cuello y se las paso a Adles, pero Adles nunca se las puso porque él odia, pero odia las camisas de botones y con cuello. Entonces, pues tengo aquí una bolsita aquí atrás que ahorita se las voy a enseñar con ropa de ellos, más aparte lo que voy a sacar de ellos. Y de verdad, amigos, creo que sí, no, no creo, me estoy sintiendo mucho mejor conmigo misma porque de verdad que esa es una muy, muy mala costumbre que nosotros tenemos de guardar cosas. Además, ¿saben qué? Que he escuchado que dicen que no debes de guardar las cosas viejas, que por recuerdos, que no, que eso es de mala suerte, por si sí o por si no. Y de hecho, no lo estoy diciendo porque es de mala suerte o porque no sea bueno, simplemente porque ya estoy cansada de este tiradero. Y miren, si ahorita les enseño el espacio ya tan grande que tengo en mi closet. Miren. Después de que me deshice toda esa ropa ya me queda un espacio más grande y este, que antes obviamente no lo tenía porque, y también del otro lado donde tengo los pantalones también saqué pantalones y ahí también ya tengo más espacio. Entonces, ya así como que me siento, ay, como que sí puedo respirar. Ustedes me entienden. Háganlo y sentirán esto que estoy sintiendo en este momento. Pero bueno, vamos a la bolsita donde tengo las cosas de Atlas y de Orion. ¡Suscríbete al canal! Así que ya ahora sí los dejo porque me voy a poner las pilas y a limpiar todo esto para ya poderme ir a acostar porque estoy súper cansada. Ahorita sí no estoy ni con los niños ni con el amor. El amor está encargado ahorita de los niños, de todo, porque yo estoy aquí metida. Pero bueno, pues les mandamos muchísimos besos y muchísimas gracias por su apoyo, ¿ok? Nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós! Amigos, por favor, no se les olvide pasar la voz con sus primos, sus amigos, con todo mundo para que sigan compartiendo nuestro canal y podamos seguir adelante con esta nueva aventura. Muchísimas gracias por todos los que ya nos están apoyando. ¡Adiós!